Bárbara versus Barbie Juárez Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo Bárbara perdió el control y se le fue en contra a Barbie Juárez Algo cual Barbie reaccionó y nada más se le quedaba viendo a Bárbara como diciendo Creo que me terminaré mi helado Recordemos que el día de ayer pues Barbie Juárez está como en un mood En un trip en el cual no sabe que está haciendo Ella misma lo dijo, yo solamente lo hago por el dinero para mi hija para irnos a Europa Y sí, pues la Barbie lo está haciendo nada más para continuar, para ganar un dinerito extra Y sí, sí está ganando bien Recordemos que Wendy es la menos pagada de todos los habitantes Pero no quiero decir que gane tan poquito Obviamente sí gana más que lo que gana en redes sociales Si mal no recuerdo dicen que 70, 70 por 4 Pues 280 al mes no está nada mal Pero nada mal Evidentemente la Barbie Juárez pues obviamente va a ganar más Por lo menos 100 que serían 400 Si dura un mes Obviamente obviamente va a durar los dos Por lo menos dos meses si va a durar Que serían ya bastante 500 y algo, 560 Si mal no recuerdo Algo así El caso aquí es que Bárbara le está diciendo a Barbie Es que Barbie, haz algo, muévete Dile cosas a Wendy, vete en contra de Raquel por lo menos O dile cosas a Paul Que no esté llorando o algo Y dice Barbie es que no me encuentro, no me siento Y Bárbara perdió el control y le dice Pues es que ya mija Ponte las pilas porque estás engordando O estás perdiendo tu físico O Como si ya le cuentas es verdad También Bárbara tiene mucho sentido Y mucho corazón Pero aquí lo que importa es que Ustedes se suscriban, compartan y en like Nos vemos chau